bienvenidos una vez más al canal y hoy les quiero traer un sorteo sorteo de qué dirán si hicieron clic en el vídeo ya saben de qué son entradas para el próximo premium track day que cuando es es el 24 de febrero y donde se realiza en el autódromo mouras de la plata como ustedes ya sabrán y si vieron mis anteriores vídeos la gente de premium track day tuvo la amabilidad de invitarme en dos de las últimas sesiones que se realizaron en el galvez una que fue la nocturna que fue espectacular por si no vieron aquellos vídeos les dejo los links en la descripción para qué es lo que quiero hacer yo quiero invitarlos junto a la gente de premium track day al próximo evento sorteando seis entradas estas entradas las voy a sortear de la siguiente manera la idea es que participen todos y el primer lugar se va a llevar tres entradas el segundo dos y el tercero una entrada ahora qué es el premium track day y a qué van a estar yendo van a estar yendo a un evento de carreras en autódromo mouras donde se van a encontrar con alguno de los otros más interesantes del parque automotor argentino entre ellos porsche 911 porsche turbo mercedes-benz amg gt megan rs de todos los colores y sabores bmw también autos japoneses también del mismo calibre como el un poquito conocido el nissan gtr diferentes track cars dedicados autos con preparaciones increíbles ferraris y así se van sumando y se van sumando es más me dice por cucaracha que se acaba de sumar un doge challenger espectacular y además de todo eso para los que ya no me conocieron en algún traque anterior los que me quieren conocer me van a encontrar en el premio un track day para charlar reírnos un rato y quien les dice compartir un café bueno este evento como ya les dije se va realizando el autódromo mouras el 24 de febrero para la gente que vaya a ver va a ser desde las 12 del mediodía hasta lo que dé pero se espera que sea hasta eso de las ocho o nueve de la noche depende cómo vayan siendo gastando de los autos y demás ahí adentro van a encontrar comida bebida y todo así que no se tienen que preocupar por eso en el caso de que lo quieran ir a ver las entradas anticipadas están a 200 pesos y ahí el estacionamiento le va a costar unos 100 pesos si quieren comprar las entradas en la puerta van a estar en vez de 200 a 300 pesos si quisieran ustedes participar el costo por participar es de 4 mil pesos para los autos cualquier manera les dejo más información detallada en el link de la descripción donde pueden ver todos los detalles especialmente si lo que quieren es inscribirse para correr ahora sí tengan en cuenta que si van a correr van a tener que ir un poco más temprano tendrían que entrar eso de las 9 por ahí porque les van a dar charlas de seguridad y demás que son requeridas para poder competir bueno ahora que ya saben de qué se trata cómo tienen que hacer para competir dejen un comentario en este mismo vídeo no en instagram no en facebook en este mismo vídeo diciendo que quieren participar y con los últimos tres dígitos de su dni esto pura especialmente por una cuestión de verificación después yo voy a escoger al azar a los tres ganadores y los voy a anunciar por todos los medios en un vídeo en instagram y en facebook ahora ustedes dirán cómo hacen para hacerme llegar las entradas es súper simple las entradas se les envían por mail son con un código especial qr así que no tienen que esperarlas en el correo ni nada por el estilo hoy es 13 de febrero hasta cuando tienen tiempo para dejar su comentario para participar hasta el 15 a las 18 horas cualquier comentario que quiera participar luego de ese horario mil disculpas pero no va a entrar en el sorteo así que el mismo 15 por la noche voy a estar anunciando los tres ganadores así que nuevamente si quieren participar dejen un comentario diciendo que quieren participar en el sorteo de premium track day con los últimos tres dígitos de su dni así que pónganse a hacerlo y nos vemos en el evento y 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